¿Cuál es su cumpleaños? No, más que no diciembre cuartos, porque eso no se permite. Le hicimos una olla de tamales de dulce. A ver, Yoli, ¿cuál es la olla de los tamales de dulce? Mira, ahí están los tamales de dulce. Saca uno, que a lo mejor que piensan que en puras hojas. Este yo me lo he hecho. Y luego de carne, mira, saca uno de carne. Mmm, ahí están. Le hicimos tamales de carne, mija. Le hicimos tamales de dulce. Un cafecito. Así es que, y ahí está echándose un café, mira. Ahorita va a servir un café para su tía Rosa, que vino. ¿Quién más quiere café? Todos la queremos mucho, por eso es que le hicimos esta comida especialmente para ella. Y para los invitados que lleguen a visitar a Yoli, a felicitarla. Porque hasta ahorita Dios la ha conservado, llena de salud, llena de felicidad. Y pues le deseamos que siga pasándola bien. Así es que yo le felicidades. Gracias. Y te amo mucho. Y por eso es que le pido a Dios que te siga conservando, como hasta ahorita. Y que te alargue todos los años que tenga Dios preparados para ti. Gracias. Bueno, entrevistamos a la familia enseguida aquí. Y aquí viene la Yoli con las tosas de café para su tía Rosa. Aquí está Rosa Alba, que llegó de Mexicali a visitar también a Yoli, a festejarla. Que por cierto ya tenía casi el año que no venía. No, en agosto, Rosa Alba. Porque el año tienes que ir. Fíjate cinco meses, o ya se me hace un año que no venías. Bueno, para que veas que te echamos de menos, Rosa. Ay, gracias. Aquí está su hermana. No, no, no. Vino en agosto cuando se alivió ella. Acuérdate que llevo un día antes y en la mañana me fui a... ¿Le pusiste azúcar? No. ¿Sí? ¿No? ¿Viste? ¿Y San Ángela también? La primordial de la familia. Sí, sí, sí. En primer lugar es el ángel. ¿Le dices una picture a mi mamá? Dice, póngala en la sala porque es la primordial. Ay, bien. ¿Qué es la belleza foto? Preferida. Bueno, pues, este día es qué? ¿Cuándo es la febrera? Es a... 19 de febrero. Ah, 19 de febrero. 1994, estamos grabando esa película, ¿ok? Que son ahorita como las 5 o 6 de la tarde. No, las 5 y... ¿Tú no le pones las 5? Son las 5 y media de la tarde. Así es que, pues, el que vea este video, bueno, pues, que lo disfrute. ¿Un café con canela? Un café con canela. ¿A quién le va a mandar el café? ¿A quién le va a mandar el café? Ah, me pones los carros. Ah, me pones los carros. ¿Qué? 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 A ver, aquí viene. La recámara. Mira. Y aquí está la Rachel. Esta es mi hermana también. Mira, que vino a ver a Yolanda, comadre. Ay, aquí estoy quitándole los papeles a la niña Ya ve Mira la niña comiéndose los papeles, hombre Ah, verás Mira, mija Ahora verás La vieja Ándele Ya se hizo un montón de libros ahí, ¿verdad, mi amor? Ay, qué linda ella ¿Dónde estás, mija? ¿Eh? Mira, tres pedacitos ¿Sí? Mira, ópene Ay, hombre ¿Qué es, mi bebita? Qué bonita, mira Ay, qué preciosa Ay, hombre Qué preciosa Sí, mamacita hermosa No la regales No, no llores la mamacita, no Auxilienla, mira qué belleza de bebé No, mamacita hermosa Auxilienla, mira qué belleza de bebé ¿Qué es? La mamá estaba comiendo periódicos, ¿sí? Venga, venga, qué bonita la mamachita, qué bonita la mamá. Revisitando a Sergio también que vino de Mexicales, ¿verdad, Sergio? Unos saluditos a los padres. A ver. Un beso a las primas. Gracias, gracias. Vino a felicitar a la Yoli por su cumpleaños, ¿verdad, Sergio? Sí. ¿Ya ves? A ver, el leo que no se retiren tanto porque uno los extraña. Le digo a Rosa que ya tiene un año y dice que no, que son seis meses. Vamos a ver. Le digo, acuérdense de que nosotros estamos a Cambre y que cuando tengan una chancita, vengan a visitarnos. A ver cuándo nos traes a Gaby y a la niña. No la conozco, Sergio. A mi beba. ¿No la conozco? Sí. ¿No? ¿No la conoces? No. La voy a traer. Fíjate nomás, ya tiene dos años y no la conozco. Maravilla. ¿Sí? Fíjate nomás. Sí, tengo una foto. ¿Dónde? Ah, fíjate nomás. Que la vean por televisión. A ver, ah, mira. Sácala bien. Sí, suena. Que la vean como artista. Sí. ¿Qué es? Mira. Con mi madrina, mira, a borde, 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 borde. ¿Eh, madrina? Mírala. Ya se va a acabar el... La costura que está haciendo, ¿eh? Ahí está matando el tiempo, dice. Bueno. Continuamos enseguidita. Bien, bien, bueno. Bien orejón. ¿Ya probaron los tamales? Bien, bien, bien. Son los tamales. De verdad que, este... Le salieron así como que eran para la Yoli. Con mucho amor. Con mucho amor. Con mucho amor y cariño. Te ayudé. ¿Tú le ayudaste, verdad? La Vicky. La Vicky. Yo estaba en la bici de temprano. Y yo estaba limpiando las hojas. Digo la Tere. ¿Qué lindo? ¿Cómo? 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 ¿Tú crees? ¿Afuera? Anda, había cortado. Anda, anda. ¿Toda su vida? Ay, que acabo de ella. ¿Qué? 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 ¿Tere? 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 ¿Qué estás firmando para tu hermana? ¿Ya le dices el abrazo a tu hermana, Tere? El abrazo. Ah, para mi hija. Ah, el abrazo. Para que le dices el abrazo. El abrazo de cumpleaños. Ay. Pero no voy a preguntar. No, no sé. Eso no se pregunta. No se vale. No se vale, chicas. No. Así está bien. ¿Qué? 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 Y usted entre con mucha confianza, niña. Ay, porque dejó la casa para darse la la yoli. Ahí está atrás. ¿No está atrás ahí con la yoli? Yo no la he movido. ¿No está ahí atrás? ¿Quién la va a mover? ¿Sería la Berta? ¿Qué? ¿Quién la va a mover? ¿Quién la va a mover? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué? De usted. ¿Quién la va a mover? ¿Qué? 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 ¿Sí? ¡Ay, ay! ¡Mire! ¿Va a ver el regalo? A ver, pues. A ver, pues. A ver, mamá. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La agarramos con la masa! ¡Con las manos en la masa! De los tamales. Acá anda la tere. Si vienes en los tamales, ¿qué buscas tenedor? ¿Tenedor? ¿Tenedor, Tere? Aquí están, mira. Aquí está el cajón de los tenedores ahí. Ahí está. Ahí está la tere. Se va a resaborear unos tamalitos. Muy rica. Al honor de su hermana, este, Yolanda. ¿Y todos estos quién los hizo? Yo. Yo les hice tamales, mía. A ver cómo salieron y los he probado. Ahí puse café, Tere, también. ¿Quiere tomarle la niña? ¿Cómo salió? Dale un garranchito, Yoli, para que le pueda. A ver, aquí. A ver, aquí. Empezamos a hacer burla con él y con él. Y con él. Y con él. Y él está viendo el regalo de su mamá. Mira, 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 mira. ¡Richard! ¡Mami! ¡Ay, qué bonita ella! ¡Mamacita! No, pero esta se lo va a empezar a quitar para comer. Mira. ¡Nombre! Ahí está. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¡Vente después! ¡Sergio! ¡Sergio! ¿No quieres más? Voy por más. ¡Ah, bueno! Pa' luego, pa' luego, a ver. ¡Ándale, pues! Para eso son, órale. Sírvanse, sírvanse. Toma. ¿Tú, Rosa? Toma. Ahorita voy por otro día también. ¡Ah, bueno! ¿Tú, Angela? Es que no me gusta. Es que quiero probar uno de carne. ¡Ah, bueno! Dale uno de carne cerca a tu mamá, hijo. Dame para probar esta mierda. Háblales otra vez. Bueno, continuamos enseguida. Oye, ¿y ese que tienes atrás, Yoli? Sí. Eso que tienes ahí atrás. A ver, déjame ver el fondo de la cámara, pues. Sí, Ana. Sí, Ana. Están bien buenos. Le trajo la abuela. Mira. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, mira! La Tere. ¡Ándale, pues! ¡Presente! Ya le ha dicho, ya anda abriendo uno. Sí. Sí, ¿verdad, Angelina? Bueno, pues. Madrina era deleitándose un tamal de dulce hecho de carne. ¿O de qué le tocó, madrina? ¿De dulce de carne? ¡Pingüe! 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 Dijo mi madrina. ¿Cuál me va a comer primero? No. Dijo, mira. Le tocó el de dulce primero y dijo, ¡ay, no! Dijo, es de espaldisur. No, pero ahora, a ver. Está el café. Y la Ángela ya terminó. Se comió cinco mandarinas para quemar la grasa del tamal. ¿Dónde está usted? ¿Qué pasó mi bebé? ¿Qué? ¿Qué? ¡Felly! 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 Rosalba y Felipa que llegó, este, Felipa, dar el abrazo a la Yoli. Se mira muy bien. Se mira muy bien, a pesar de que ha estado tan hermana. Muy bien, que te ves Feli, de veras, eh. Sí, 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 la estoy atendiendo. Ay, Feli, sí, estoy atendiendo. A ver, Yoli, Yoli, tú, a ver, deja beber con tu regalo, ven para acá. Ay, mira, ¿quién te lo trajo tu tía Felipa? Sí. Ay, mira, qué bonito. Ay, ¿ves? Sí, mamá, mira, ahí está. Sí, mira. Ay, qué bonito. Eso es Ramos, mija. Sí. Sí, mira. Sí, mami. Sí, mami. De la mami, mija. Sí. Pásate para acá, Feli. Sí, ya, 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 ya. Pasa tu tía Felipa para acá, tú, Ángela. Tía, venga, siéntese. No, aquí me lo van a ver. A tirar. Bueno. Aquí lo voy a poner. Los regalos, ahí está. Feli, vente para acá. Ay, mi. Tía, acá, miren. ¿Y la parte? Felipa. Estaba volviendo un regalillo que le compró a Felipa. Ah, ahí está la lloranda y lo que es. Ah, qué muerto. Pa' qué hombre. Ah, qué muerto. Y ya están moviendo ni tijeras ni nada. Ahí anda acá. Pa' qué no envuelve. Ay, pues que venga acá, me lo envuelve. Sí, hombre. Acá viene y lo envuelve, hombre, dile. Bueno. ¿Qué estás tomando? Café? Café. 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 ¿Qué? Café, Felipe. Ahí está. ¿Onda tu papá? A ver, vamos a tomarle ahorita una película. Pati. 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 Ya te agarré, hombre. De todos modos, ¿ya qué? Mira. Oye. Descúbremela. Oye, Felipe. La Pati va a salir como la que se casó, la Marimar. Ay, no, no, no. No me digan eso. Oye, Pati, ya están los tamales. Ya están los tamales, dale. Ándale, Felipe. ¿Dónde está el Richie? Mira qué gran... Ah, no, es el Ale. No, que es mi hermano. Está copado allá. A ver, dale el abrazo. Ay, querido. Oye tú. ¿Cómo te va, pues? Bien. Déjame parar acá, mi mamá. Sí, la misma movida. Esa movida ni que se va a acabar. No. No, nunca. Nunca se acaba. No. No, lo vea nada más. Sí, anda de etiqueta. Don Felipe, mira. Mi mamita de levante, ¿verdad que no? Ah, no. Mi mamita de levante. Sí, me levante. ¿Eh? De gachito de levadero, ¿no? Llegué a la santa. Happy birthday to you, Yolanda. Happy birthday to you. ¡Eh! ¡Uh! De gachito de levante. Mucho 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 de gachito de levante. Como a mediodía. ¿Cómo a mediodía? ¿Ya? Ah. ¿Puedes despide la gente? No, cuando venga. No, cuando venga. No. Ay, ya se están despidiendo. Ya se van. No, cuando venga. Yo te llevo, Rosa. Ya se ha visto. Ok. Yo soy igual, el mismo. Ahí va a comer usted lo que te guste. La niquera que me encuentre. Dale pues, déjala pues que se vaya, mijo. Dale pues, Rosa. Que Dios te bendiga pues. ¿Ere este vale? Sí, yo lo voy a sacar allá en la televisión. No, sí. Me la presto más para llevar. ¿Qué crees? ¿Qué crees? A lo mejor por ahí salgo ya. Ahorita me firmas con tu hermano y con tu tío. Ya se mantiene. Ya me iré yo allá. Luego salen allá. Sí. Sí, sí. Pero si recargas esa. Ya miro allá. Ya te vas a ver en televisión. Salen a comer allá. Y ya están listos. Luego, otra. Mi hijo mira. Está chuliando su tío. No sé planchar. No sé planchar. ¿Sabes qué? Por ahí una muchacha me dio un calor y me la arrancó. No sé qué para no hacer. Dice que una muchacha tú ya le puso una rama por ahí de la cachanilla. Le arrancó. El tío Felipa lo vas a ver. Sí, ya lo vas a ver ahorita. Están puestorales los hombres. ¿No están puestorales? Ándale. Están puestorales. Las mujeres y los zapatos. Y los hombres y los zapatos. Ok. Bye, bye. Hasta luego. Continuamos enseguida. Híjole, mi hija. Híjole. Híjole, que lo salí para afuera. Richard. Ay, qué preciosa mi baby. Ay. Aquí está nuestro baby. Qué bonito, mi hija. Hi, baby. Hi, mi hija. Hi, baby. Ay, qué bonito, mi niño. ¿Qué pasó, mi baby? Y ven, trae zapatos nuevos. De colores como los que le gustan a su grema. Sí, Gemma. De colores como te gustan a ti, Grema. Mira. ¿Ves? Yo voy a ser igual que tú, Grema. Sí, papacito. Ay, qué bonito. Mi pantalón Wrangler. ¡Wow! Qué etiqueta anda, mi niño. Qué precioso. ¿Cuánto tiene? Vi que tres meses va a poder. Llegué, mi mamá. Ya, mira, mira la que llegó aquí. Ay, qué chamaca tan masquea. Mírala. Ahí llegó la Nixa, la de Ángela. Ok, continuamos enseguida, papá. Bye, bye, mi hijo. Despídete del público. Hasta la muchacha. Ay, qué hermosa. Ay, mis llaves, mis llaves. ¿Tu abuelita la recogió? Por ahí la recogió. Ok, ok. A ver, aquí está toda la familia reunida. Mi mamá con sus muñecas, como siempre. Uno muy bonito de tres. Sí. Ahora es el cumpleaños de la Yoli. Aquí está. Es febrero 19 del 94 y cumpliendo, ¿cuántos? ¿20? Sí. Sí. ¿28? Ok, 20. A mí tengo la hija Ángela también. Sí, que la quiero mucho. A ver, no me pregunto con su nixa. Ya sé, hermana, que tienes, ¿qué, 27? Oye, a mí también. Ah, no, 37, 37. Yo, 36. Ok. Ahí está, mi tío. Estamos festejando el cumpleaños de la Yoli. ¿Eh? Ya me he hecho. Vengan a mirar esta pelita a ustedes, que la están mirando. La estamos haciendo para todos ustedes. Es que aquí está. Ya se nos va. Venga, ¿dónde me voy a quedar? Y aquí está mi hermano. Mira, ese es mi hermano mayor. Venga, mire. Oigan, acá está allá. Oigan, oigan. ¿Me están entrevistando, señor? O sea, para allá o para allá. Para donde sea. Oigan, acá está allá. Felipe. ¿Qué? Mira, ay, chocan. Oigan, oigan. Bueno, ese es mi hermano más burro. Felipe, ¿eh? ¿Qué habla? A ver, ya. El hermano burro le digo, no, Rolón. Que pasa, porque ustedes están hablando, entiende a mí, compre. ¿Cómo no se llama usted, tío? ¿Cómo se llama? ¿Qué? 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 ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿Quién dice? Yo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, no. Dad. Dad. Ahí está medio. Ven a la pequeña. Bueno, aquí está la Yolick. Estaba el cumpleaños. Bueno, acá está mi niña que vino desde el rancho. Hola. Yo estoy aquí. Bueno, miramos. Vamos, enseguida la convivencia que está... Me, también. Mi tía Felipa. ¿A qué hora? No me hagas esta cagada. No me hagas esto. Esa que quiere. Ok. ¿Mamá? ¿Mi mamá a la reunión? Yo le voy a hacer una casa más grande mi mamá porque no está bien. Con la edad. Y con su abrazo y… Sí, sí. ¿Mi madrita? Mi tía por acá está escondida. ¡Está muy bien! ¡Colidita, mami! ¡Los de trabajo! No se trabaja, no se trabaja, no se trabaja, no se trabaja, pero no se trabaja. Ok, aquí es el Alex, con la panza bien llena de puro pastel, que es lo único que ha comido. Divertida, ¿dónde vamos a ver este filme? Divertida. Divertida. Va para Puerto Rico. Divertida. 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 Aquí está, la chía. Vamos a ver todos los invitados. Ya está la chía, la encomiendo. Bien. Y una pata, aquí está toda la pata. La pata. Mami. Aquí va a empezar el Pari de Joel y en estos momentos está entrando la... Ok. ¿Está bien? ¿Mi mamá está aquí? Ella está aquí. ¿Cómo? ¡Bian, quítate de enfrente! ¡Bian, quítate de enfrente! ¡Bian, quítate de enfrente! ¡I'm not going to play with you! I created like a dog. ... Gracias. ¿Viste mi viejo? No, no. No sé. Dale el palo, el palo. Decidí, le gusta el palo. ¿Dónde? ¡Yo primero! Rosa. ¿Dónde estás, Ale? Aquí. Acérqueme a mi bebé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Aquí está. Aquí estoy. ¡Pega! ¡Aquí! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Este, este, este! ¡La piñata de la Yoli! ¿Eh? ¿Eh? ¡No, no, eh! Esa es la piñata, no es esa. ¡Yes! No, no, no. ¡No, no, no! ¡Ese es la piñata, no es esa! ¡No, no! ¡Ese es la piñata, no es esa! ¡No, está sobre todo! A tu lado, a tu lado A tu lado 1, 2, 3 Dale, dale No, no, no Así hice Así no tenía que hacer ¡Ay, yo! 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 ¡Ay, Vicky! ¡Ay, yo, Melissa! ¡Oh! ¡Hombre! ¡Nos duro, señor! ¡Ay, control! ¡Ya te vas a ir, hombre! ¡Qué hueco! ¡Ah! 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 ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Ay! ¡Es que la quebraste de los primeros patados! ¡Qué onda! ¡Pero hay dulces! ¡Hay dulces! ¡Oye, Vicky! ¡Vicky! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Los Blueas! ¡Mira Los Blueas es huevo! ¡Hoy olivos, hombre! ¡Mira los huevos, hombre! ¡Mira los huevos, hombre! No, no te quedes. No, no te quedes. No, no te quedes. No, 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 ya no te quedes. No, no te quedes. Hola. No, no hace tanto. Ay, mi bebé. Pelón. Espérame, siempre sacaré el video de mi hijo. Que salga el niño también. A ver, pues. Bebé. Por todas las piñetas que no le hizo, ya ve. Jijep, aquí está. Bebé. Ponme, mira. Vicky. A ver, dale, papá. La Vicky. Aquí está su mamá. Aquí está su hermano. Su esposa. ¿De dónde vienen ustedes? De Phoenix. ¿De dónde hay play, mamá? ¿Está prendido? Sí. Ok, es que la mía se le puede. Puedo mirar que ahí se le puede. Aquí está mi mamá. Ok, sí. This is Rachel. Hi, Rachel. This is grandma. Y es que la abuelita, mamá. Oiga. Tiene sucio aquí. Ah, pues, ¿de dónde viene? No, no se le quita. Se le quita la mano. Ay, no, ay, no. Pero está como manchada, ¿eh? Sí, apágalo. Ok, aquí estoy con la crema que vino de... De Minnesota. ¿De Minnesota? ¿De Minnesota? ¿Sí le gusta? ¡Hola Cha Cha Cha! ¡Mamá sí! ¡Good luck! Aquí es Grandma Auguste, Joséfina, y Grandma Kate. Vienen de Minnesota. Se juntaron aquí cuatro. ¡Hola Rachel! ¡ Rachel! ¡Pictira, picture! ¡Hola! 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 ¡Bye Chino! ¡Hola! ¡Hola, Rachel! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Aquí estoy, Dilex! ¿Cómo están todos? ¡Mira, pues, mira! ¡Mira! ¡Rachel! ¡Háblales, mira! ¡Mira, qué bonita se ve así! ¡Mira, mija! ¡Mira! ¡Mira, pues! ¡Pretty baby! ¡Pretty baby! ¡Pretty baby! ¡Pretty baby, mamacita! ¿Sí? ¡Qué bonita mamacita! ¡Está encantada! ¡Porque estaba mirando aquí! ¡Están sus tres remas! ¿Verdad, mi amor? ¡Sí! ¡Esta niña! ¡Esta niña! ¡Ay! ¡Dile, mi hija! ¡Así, mire! ¡Así, mire! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Hola, mi hija! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Chau! 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 ¿Qué chau? ¿No, mamacita? ¿Sí, niño? ¿Qué chau? ¿En niña? ¡Mmmmm! ¡No seas baquetona! ¡No seas bajetona! ¡No seas baquetona! ¡Mira! ¡Miren los zapatos de la Rachel! ¡Mira! ¡Parece mandarin! ¡Parece bailarina! ¡Mira! ¡Mmmmm! ¡Dónde me dice! ¡Bailarina! ¡Mira! ¡Grama! Richard, Richard. Ahí están las dos cremas. Ay, qué belleza de baby. Oh, no. Ahí está, baby. Richard. Richard. Hola, Yoli. Hola, Yoli. Cierra la puerta, Yoli. Ahí está la Yoli con sus dos... Con su crema de Mark, con su mamá de Mark. Ajá. Ahí están. Richard. Me da la pura espalda la Richard. 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 Baby. Ahí está. Ahora es siete, Yoli. Siete de marzo de 1994. Que vinieron a las dos de Minnesota. Sí. ¿Verdad? Sí, baby. ¡Hi, baby! ¡Es cutie, baby! ¡Hi! ¡Hi, baby! ¡Sí, es crema, mamacita! ¡Sí, es crema, mamacita! ¡Mmm! Ya, she never smiled. Look at her there. ¡Hi, Mayim Bigly! ¡Hi, baby! ¡Hi, baby! Esta es de madrina. Madrina. ¡Montiese para acá! ¡Ándele! ¡Así, sí! ¡Ah! A ver. Ahí está la reunión. Vinieron a pasar un ratito con nosotros. ¡Ay, qué bonita, mi baby! ¡Ah, baby! ¡Es cute! ¡Ah! ¡Es cute, baby! ¡Mmm! Bueno, continuamos enseguida. ¡Hey! ¡Hai! ¡Hai! ¡Ya! Do you know how to zoom in? No. A ver si. Sí, porque... ...hay un poquito de... ...deja... ...deja... ...no... 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 No le vas a cortar el cuello ahí, Yolita. ¿Y usted? No, no le saques a la Cristo, es un pedacito, mamá. ¿Ahorita ya que termine? ¿Y es 10 hoy? ¡Oh, my gosh! ¡Look at that, mom! ¡Oh, my gosh! ¡I got you! ¿Ahora tú sueñas, Jenny? ¿No? We need some music here. Ok. Ahora lo vamos a hacer right. Por estar practicando con tu mamá. It's 7 right now. Mamá, me pegó de Italia. ¿Estás a tomar, mamá? No, mamá, porque me prometiste que me darías ese perfume. Nada es que son 5.50. Ve a ver qué están haciendo, Cristo, por favor. Ve a ver qué están haciendo. ¿Vale a ver qué están haciendo? ¿Vale a ver qué están haciendo? ¿Vale a ver qué? So I can take pictures of my friends. ¿Cómo you want to do that? ¿Hay un foto? Mamá, mime, mime. Mamá. A ver, a ver, yo también. Ya. No, no, porque se enoja Yoli. Además, no es para niños, es para grande. A ver, yo también, yo también. Ya está bien, ya está bien. ¿Sí? Ponte ahí con a Yanis. ¿Qué no? La que sigue es Betty. ¿Mandas? La que vamos a retratar. ¿Ahorita? No, porque no. ¿Por qué no? Uno se entra por de medio, acá. Pero la van a retratar ahí, dice ella. Sí. Mamá. The R. Y te pones a medio atrás, Yanisita, como siempre. Sale tu mamá. Ay, ay, ay. She's the tallest one there. No le tientes las uñas, Yanisita, por favor. Don't touch the dress. Don't touch the dress. No toques el vestido, Yanisita. No respires. A ver. So, mamá. I'm going to go with Heather to the party, and then... Yo no quiero ni una foto más. What party? ¿Qué es aquí, ella? ¿Eh? Ella, qué es aquí. Un culita. Heather. Ya quítaselo. No, no, no. The party's over. No, no, no. ¿Cómo, cómo, cómo? When the dance is over, I'm going to go with Heather. ¿A dónde? Party. Ay, me deja la dirección y el teléfono. Espera, espera. ¿Quién party? I'm trying to find my deodorant. ¿Quién party? Christina. ¿Quién qué? ¿A qué hora se acaba tu party, Denise? At 11.30. ¿Brooks? No. ¿Cook? Christina Cook. Y ese party, ¿quién lo hace ella? Su padre. ¿Por ella? Para los amigos también. ¿Y van a tener música y todo? Sí. ¿Comida? Sí. ¿Bebida? ¿Bebida? ¿Drinks? No. Listen. ¿Tigarettes? No. We're not like you, baby. Oh. Too bad. They're not found. I need perfume. Let's see, Crystal, please. I need the other. No. Be, Crystal. I'm not the slave. Just paint them. I don't paint them. Let's see. Let's see. Let's see. I need perfume. Hace más para allá. Más para la puerta. Ay, mamá. Mira qué bonitos vestidos. Mi mamá. No. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Espérate, Jenny. Sí. Ay, no. Smile. Nice. ¿Cómo? Bye. Ok. ¿Me llamas, mami? Jenny, sí. Bye. Mamá. Mamá, mamá. Jenny. Look at me. Jenny. Jenny. Janice. ¿No? 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 No. ¿No? ¿No? Esa es Janice, acaba de llegar. De... De con sus amigos. Janice, ¿sí? No va a salir la luz. ¿Te parece un buen día, Janice? Sí. Ya se va a quitar su beautiful hair. Ya se lo quiere. A ver, turn around. Híjole. Con la media rompida y toda la cosa. Mami. Mami. Turn around. Turn around. Turn around. I can see mine. Turn around. ¿Recho her? Look at her. How are you doing? Are you in easy? Magic touch. Look at mommy. There it looks nice, you see? me can't see let me see you in this let's go to the sun marcus oh my crystal with your sister you're going to give the diploma what you need what they're going to give it to you now what time this is tanya and this is friend okay after that where are you going to go oh okay you want to go with tanya right away after that or what okay girls have fun bye Jackson Doug Jessica Rose Elliott Genevieve E. Farrar Maren Lee Green Casey Lynn Hengel Melanie Hobbs Lucy Johanson Kyle King Alyssa Dorothy Nelson Ginev where's Jennifer oh where's Jennifer you guys think you can get my hat hey uh huh I'm watching now i'm watching now I'm watching now oh I am too I'll keep it on track yeah this guy like her you don't look like this I'm going to hold up I'm still making ¡Gracias! ¿Qué? ¡Muy va... ¡I had a little drive! ¡Cさん! ¡Yeah, I knew you! Well, I have to see you next year, Karen. ¡Hombre, I can get rid of you for a year! ¡¡Gah! ¡Oh, God! ¡Suscríbete al canal! 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 Omar, polo para abajo, polo para atrás. Y aquí, con sus amigos. Bye, Brenda Lee. ¿Es para su mamá? La Rezo tomando agua. Rachel, ¿puedes hacer eso mejor? Sí, bebela de nuevo, mamá. Ok, ven, mamá. Ven. Ven. ¿Qué es lo que te doy? 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 ¡ architecture? ¿Qué es lo que te does ver? ¡Sí, bebé! clown, éxito ה� ¡Ah, dikналиوب en la estrope! ¿Qué, qué es lo que te da? Vander, ¿m Kindern, Carey! ¡Ay,na Bad, Claro que sí! ¡Ay,na Bad, Claro que sí! Por favor, ¡ay,na Bad, Claro que sí! ¿Qué es lo que te doy? ¡Sinca, sinca, love you! ¡Sinca, stand and sue! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias Aguibar! ¡Gracias Cavanaugh! ¡Faisy Ginn! ¡Misty Don Moore! ¡Talil Murcia! ¡Gracias Asper! ¡Gracias Asper! ¡Gracias! ¡Lidia Guerrero! ¡Steven Hauser! ¡Gracias! ¡Quítale el este! ¡Wow mami! ¡Gracias! 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 ¡Fanacios! 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 ¡Franciso Mendonca! ¡Jose Ramirez! ¿Qué es lo que dice Janice? Rachel, ¿dónde estás? ¿Dónde vas con Brindaline? Dime Brindaline un abrazo. ¿Qué dice hoy? Kindergarten diploma. Brindaline. Ok. Ok, mami. She's going to go bye-bye. Brindaline, ¿qué es lo que te vas a comer? Chicken, samba, tomas y ice cream. Que le vas a sharing a poquito a la Rachel, ¿ok? Dale su milkshake a la Rachel. ¿Ya acabaste? ¿Dónde vas? ¿El brasier se te ve? Rachel, ¿qué estás comiendo? Come con la boquita cerrada. La Brindaline. Oh, yes. She's too good. Rachel. Rachel, ¿dónde estás? No, no, no. Don't bring it this. ¡Bonn! Janice, ¿qué estás haciendo? It's a brindaline. Bye, Brindaline. Bye, Brindaline. Bye, bye. 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 Gracias. Gracias.